Acerca del plan de garantizar el derecho a la salud en todo el país de manera universal, de calidad y en forma gratuita, que eso es un reto, un desafío que tenemos, el que logremos levantar el sistema de salud pública y lo dejemos como uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Ese es el desafío, aún con todos los problemas estructurales, de falta de médicos, de especialistas. Enfrentando a las mafias que venden las medicinas, enfrentando todo. Pero ese desafío lo asumimos y vamos a lograr el propósito de establecer un verdadero sistema de salud pública para que todos los mexicanos tengamos garantizado el derecho a la salud. Que no estemos pensando que si nos enfermamos, ¿cómo nos vamos a curar? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para curarnos? ¿Cómo vamos a comprar las medicinas?